Sirve mucho estar jugando en el extranjero, también tener dos Copas América antes, creo que te sirven para manejar ciertas situaciones lo que va a ser la Copa América de ahora. Aclimatarse no va a servir mucho para lo que va a ser el primer partido, también quizás corres con un poco de ventaja de saber que tu rival ha jugado ya un partido y puedes mirarlo e intentar contrarrestar las cosas buenas que tengan ellas. El clima, bueno, acostumbrándonos, está un poco más pesado a comparación de Chile, hace mucho calor, pero creo que estos días nos va a venir bien para llegar de buena forma. Ya venimos viendo algunas cosas y en ese partido quizás reafirmar que son así y poder llegar de buena forma, tratar de hacer nuestro juego y contrarrestar lo que tengan ellas. Todos los partidos van a ser muy difíciles, creo que en esta Copa al ser distinta, todo el mundo tiene posibilidad hasta la última fecha, así que nada, tenemos que ir partido a partido viendo cada rival que nos va tocando, ir analizándolo y pensando que nos tiene que ir bien y para eso hay que ir mirando partido a partido. Colombia se ha portado muy bien, el hotel está muy bien también, está increíble con todas las necesidades que necesitamos y la verdad es que estar aquí en Colombia es siempre grato venir acá. Sería increíble, creo que es lo que buscamos, creo que para optar a clasificar un Mundial o un Juego Olímpico hay que intentar ganar a todos los rivales, creo que los puntos hoy en esta Copa son muy importantes, la idea siempre es sumar de tres, es lo que queremos, yo creo que todas queremos poder optar a una siguiente fase, que es lo que aspiramos, pero como dije anteriormente, creo que hay que ir con cautela, partido a partido, analizando cada rival, todos van a ser muy complicados porque todos se juegan algo y ahora hay mucho más cupo al Mundial, también a los Juegos Olímpicos, entonces creo que eso te da otro plus para pelear cada partido. La interna bien, ya nos conocemos hace bastantes años, creo que hay un grupo más o menos que lleva 10 años estando en la selección y creo que eso te da, al momento de competir, te da ese plus de que ya sabes el movimiento que hace tu compañera, el que no lo hace, la que va al espacio, la que no, y creo que eso al final te ayuda muchísimo en estas instancias que son decisivas, que un partido te puede costar una clasificación en una segunda fase o no, así que creo que nos ha venido bien estar también con el mismo entrenador, que creo que eso también te ayuda bastante, ya sabemos a lo que él quiere jugar y todo, y así que bien. Creo que las selecciones han ido avanzando año tras año, creo que ahora no hay ningún rival que tú dices, ya me toca con este equipo, quizás puedo guardar alguna jugadora, ahora no, creo que están todos los equipos a un muy buen nivel, todas las selecciones tienen jugadoras que militan en el extranjero y la verdad es que eso te ayuda muchísimo, entonces creo que ahora mismo no nos sentimos ni favoritos ni nada, pero creemos que tenemos que hacer las cosas con tranquilidad, no quiero ser repetitiva, pero creo que hay que ir partido a partido para ver lo que está pasando.